Inicialmente nos decían que eran tres agentes lesionados, pero no eran tres personas civiles del vehículo particular los que estaban lesionados. Se empieza a dar la atención, pero por ahí un agente pues estaba muy agresivo, con palabras altisonantes hacia los compañeros. Obviamente pues se hace caso omiso de las agresiones verbales y pues la persona esta ya después, bueno, sí golpeó a uno de los socorristas, al operador de la ambulancia. ¿Hubo golpes por parte de la gente de la DEI? Sí, por ahí le dio una patada, le tiró un golpe, nada más que el muchacho se quitó y nomás le pegó en la espalda, pero bueno, ahí la prioridad era atender a las personas lesionadas y pues ya se retiraron mejor del lugar. ¿Hay temor por parte del paramédico agredido? Pues de alguna manera sí hay temor a la represalia. Eso también, bueno, es lo que le digo, necesitamos hablar con la delegación estatal que vamos a proceder, que es lo que se va a proceder, si se realiza la denuncia ya formal por escrito, bueno, a ver qué se decide. Señor Carlos Zavitia, como paramédicos de Cruz Roja, ¿qué piden ustedes? Pues, mire, aquí en Canatlán la mayoría de los, bueno, completamente, el 100% del personal que integra Cruz Roja Canatlán, alrededor de 45 personas entre socorros y juventud, somos voluntarios, no recibimos ni un peso, no recibimos sueldo, todo es por servir a la comunidad, pues nada más el respeto hacia las personas, nosotros vamos a atender a las personas sin distinción de nada, atendemos a quien lo necesite y pues nada más el respeto hacia los socorristos que están haciendo su labor.